¡Ey! ¡Ey! ¡La estrella del show! ¿Listo para empezar? ¡Ey! ¿Y Blitz? Creo que lo vi salir. Dijo que necesitaba algo de aire fresco o algo así. ¿Por qué no vas afuera a buscarlo? Ya vuelvo, cielo. ¿Por qué la cara larga, muchacho? Es el día de tu boda. El mejor día de tu vida. No lo voy a hacer. ¿Qué dijiste? No pude escucharte bien porque estabas chillando como una perra. Dije que no lo haré, señor. Durante toda mi vida fui su sombra, pero hoy no porque no pienso renunciar a lo único bueno que me ha pasado y me hace feliz a causa de Chaz. Millie es mi esposa. Es mejor de lo que merezco. Y no pienso hacer nada que la lastime. Ni a ella ni a nadie. Me retiro, pa. Y no me casaré con esta bolsa de Elfes. Si no paras esto, sabrás lo bueno que es tu hijo en su maldito trabajo. Acaba con los demás. Elfes. 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 Elfes.